Mira, voy a ir pasando cartas y vas a decir basta cuando quieras, cuando quieras, cuando quieras, cuando quieras, cuando quieras, ahí, ahí, vale, fíjate en esta carta, no quiero ni mirarla, la tienes vista, ¿no? Sí. Mira, vamos a coger la carta y la vamos a colocar aquí en la barata, en el centro, ¿no? En el centro de la barata. Voy a intentar adivinar otra carta, está bien perdida, ¿no? Voy a intentar adivinar, por lo mejor lo vamos a hacer otra cosa. Tu carta va, va a salir por su prueba, que se mira, una, dos y tres, esa es. No, no, esa no es. No es esta, ahí vas, espera, espera, me das otra oportunidad. Mira, ¿tu carta es esta? ¿A poco? ¿A poco? ¿A poco es esta? Ahí va, un día tenía que fallar. Bueno, espera un poco, espera un poco. Yo tengo un acompañante que se llama Juanito. ¿Pero qué? ¿Va a buscar otro? Juanito, te jode, te jode, porque le tengo que dar la mitad del sueldo, pero bueno. Juanito, mira. Juanito, métete en el cofre y busca la carta. Mira, Juanito se mete en el cofre, fíjate, no se le cae ni el sombrero, ¿eh? Juanito se mete en el cofre y busca la carta, increíble. Sí. Juanito, métete en el cofre, busca la carta y dinos qué carta ha elegido, Ainara. Juanito se mete en el cofre, busca una carta, saca una carta y tu carta es la K de Pico. ¿Era esa? Si era. Sí, 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 sí Gracias.